Hola Barranca Bermeja, hoy tengo muy buenas noticias, me encuentro en Puerto Wilches en compañía de nuestra gestora departamental Jenny Sarmiento que nos hace entrega de 4.450 detalles entre novenas navideñas y regalos para nuestros niños y niñas que van a ser el alivio para nosotros porque estamos adelantando hace un mes una campaña para favorecer a estas comunidades que tanto lo necesitan y bueno, decirle a la Barranca Bermeja, aquí tenemos un apoyo decidido de nuestra gobernación de Santander. Siempre por nuestra Navidad estamos haciendo presencia en la provincia de Yariguíes con nuestro distrito de Barranca Bermeja haciéndole la entrega de 4.450 detalles entre kits de Navidad y regalos, juguetes para nuestros niños. Es una unión de muchas fuerzas, realmente aquí pudimos también generar reactivación económica en 3.000 familias santandereanas donde parte de los regalos, las kits de Navidad, todos fueron elaborados por artesanos. Gracias. 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 Gracias.